Tiene un sonido que me gusta Pero tiene un sonido que me gusta Necesitamos noticias refrescantes Que sean precoces como porco de viejo Son las breves Anuel y su novia En Chulimameo caminando Le revuelcan y le restriegan la felicidad En la cara de Yaili Te equivocas mi amor Anuel y su transforme Porque según dice es un transforme Mientras más la veo más cara de caballero Como tan fingido Mira hay gente que dice Que lo que se aprende en la cárcel no se olvida Mucha gente dice Que eso lo aprendió en la cárcel Y el que salió la buscó Una pregunta Michael Que famoso te dio ese consejo De que lo que se aprende en la cárcel no se olvida No me diga que fue el marido de la perversa Eso es verdad Lo que se aprende en la cárcel no se olvida Ella no tiene la cara más femenina Del mundo Pero yo no me la encuentro fea No es la nariz que la daña Señores Y la boca Ay también los ojos Y el pelo Yo no sé por qué ustedes les sorprende Eso porque nadie Oigan algo Nadie parece más hombre que Karol G Yo no entiendo por qué la gente les sorprende eso Karol G Es la cara de Karol G Tiene una cara larga Así como un caballo Lo que yo sé mi amor Es que desde que yo vea a Anuel Que venga a República Dominicana Yo ando cerca Vestida de pito Tal vez se vuelve loco Y me hace Pero A él le gusta que parezca Hombre lo que sea un hombre Repito Yo lo veo a él muy calmado Lo veo como en amor con ella Ella no amansó Sí Pero no lo veo como con ese Con ese alborote Con ese fuego que él tenía Porque tú sabes lo que él diría Ya yo me libré de ese saco Esar de Yaeli A te cachis mi amor Que siga cogiendo pelas Con ella No y esta le sale más barata Porque esta no le ha dado Con el regalo No y es que las etapas se queman La ropa de Yaeli mi amor Llega un momento En el que él quería tal vez Una relación así Muy de redes sociales Con mucho ruido Pero a lo mejor Ya llegó su momento De querer algo más tranquilo ¿Tú te pareces a esa venezolana? Pero ella hizo a tu tiktok Con la voz de Yaeli No Enfocame a Yaeli Oíde Diablo Dios Ella hizo un tiktok Con la voz de Yaeli ¿Quién es Alessandra? Claro No esta la cara de hombre Se equivoca una larga Mami Jordan Se deja ver en una discoteca Retoma el ojo Pero está más gorda Y me mato ¿Cómo? ¿Ese es Mami Jordan? Increíble como echó Libra ¿Verdad? Oh ¿Y qué es lo que ella está enseñando ahí? El Popo Lunch Un ejemplo que no dedica Que la condesa tiene más que ella Y me enseñó y dijo Yo tengo más que la condesa Tú sabes que eso es raro Que ella no se ha operado Pero yo entiendo De que ella fuma mucha juca Tú sabes ¿Y la juca engorda? No No es por engordar Hablo de operar Pero Cuando tú O sea Tú te vas a operar Lo primero que te prohíben Es la fumadera Porque no cicatriza bien Es la fumadera Bueno Mami Jordan Hace unos 5 años Que se operó No pero la veo muy ancha Lo veo polímeras ¡Ay no! No No ancha No Uno no ha verificado ese agujero Ah no 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 Me refiero a amplia Amplia Pero puede estar gordita Pero se ve bonita Es que ella tiene un rostro Se ve bonita mi amor Así que Limpiecita y sin ñaña La mamiga Mami Jordan Felicidades para mi amiga Mi amor Bueno pero miren señores Yo viendo la mamiga Jordan Así les voy a decir una cosa ¿En qué? ¿Te gusta? Ese diputado Está matando un dinero El comedor Seguimos con las breves Y ahora hay un Pokémon desbloqueado ¿Cuál es ese? A la 1, 2 y 3 ¿Quién es ese Pokémon? Que masha la cantante La que sí La que sí Si te apoya Pero mi amor No me toques Ay no pero mira La vi cantando romántico Que bello Esta pura cerveza Con los dientes Delante de los delincuentes Yo soy magia Apóyame Tíralo ¿Quién es ese Pokémon? Masha, mi amor, no es Masha Loqueta Dantosa. Masha y los chupadeos, mamadeos, dale guita a los pideos. Miren señores, me declaro fans de Masha. Sí, es cierto. No me gustó de la manera que ellos hicieron. Dije lo de los golpes, lo del aborto, el embarazo. Como para crear ruido para la canción, pero es una niña talentosa. Vi un corte de ella cantando una canción de Cani García y me pareció que entona bien. Tiene una voz linda y me encanta. Yo soy Yulay, apóyame. Cuidado que tu mamá ve este programa. Miren señores, le voy a decir algo sinceramente. Con todo ella tener la carterita enganchada y a media muñeca, lo está haciendo mejor en vivo que Yailin. Y usted diga lo que tiene en su barrio. Tiene mejor show que Yailin esta hora. Mejor show que Yailin. La muchachita tiene voz, pero yo creo que ahí se ve la falta de oportunidades de los jóvenes que vienen subiendo porque vi el corte con Jessica, que ella estaba hablando, que Jessica se excedió en cierto punto. Se excedió en cierto punto. No muere por el tema que trataron. Sí, pero que ella no puede culpar a Macha porque ella ha dicho eso de que ella no puede tener hijos. Ella tiene que hablarlo con Dios. Tú no puede llevar a un invitado a decirle, rata, rata, rata. Recuerden algo, Jessica es Pereira. Pero según vi como esta niña se manejaba y hablaba, simplemente lo que hay que cogerla y manejarla. Y pulirla. Piensa antes de hablar, ella piensa antes de hablar y habla de una manera calmada. ¿Tú sabes otra cosa? Ana, el manager de Honguito. Vidal, bonito. ¿Oye eso? ¿Y tú sabes otra cosa también, Valdi? Que ella te tapa la cerveza con los dientes. ¡Alante de los delincuentes! Es un llamado para los dueños de discoteca. Mira como ella se sube a cantar con su cartera y por todos los ladrones que hay en la discoteca. Ella dijo, yo canto con mi cartera y mi amor, porque ni muerta. La dejo en la discoteca. La dejo en la discoteca. La dejo en la discoteca. El juzguero, amores. Lo que pasa es que es la canción que ella dice que camina como una modelo y tenia que estar con su cartera. A mi me pareció bien. Tienes que ser coherentes. Ellas dicen que te tapa la cartera de adentro a los delincuentes y tenia que andar allá en el cuerpo. Seguimos con las breves. ¿Cómo son fiel admiradores de Masha? Yaelina Mamirala, prepara el vestuario para su próximo show. ¿Y la van a dejar ahí? Es moda peruana. ¿Cómo? Míralo. Mi amiga aquí me trajo este hermoso abriguito. DS-29. De Perú. Yo ustedes saben, lo quiero mucho. Bye. Mi amiga aquí me trajo este hermoso abriguito. ¿Tú sabes que yo estoy harto de esa pareja, Ali David? ¿De qué pareja? ¿De las diseñadoras? No, no. De Yaelin y de Tecachi. Porque ellos son los que más cuartos tienen, los que más tiran. Ellos viven del intercambio. Pagando mención ahí. Mira cómo está pagando una mención ahí del anillo que le llevaron y del trapo que se va a poner. El jacket tiene los nombres de sus seres queridos. Dicen Mamikin. ¿Dicen Mamikin? Dicen Kikara con el queso. Anuel. DJ Sammy. No, no, no. Pero entonces esa... Ah, no, no, no. Dicen Wanda. Catarella. Esa chaqueta es tan importante. Un ejemplo. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Para unos premios? ¿Para los shows? ¿O algo? Ya, pero te escupí otra vez. Esa ropa que ellas le dan siempre son para ella tirarse el selfie, bebiendo rumbo con Tecachi en la casa. ¿Por qué no las hay en ningún lado? Se me va a morir. Y Tecachi, ¿dónde está? ¿Qué nota ahí? No, el jacket está bien bonito. Me gusta porque tiene colores lumínicos. Me gusta que tengan los nombres de sus seres queridos. No leo el nombre de Tecachi por ningún lado. De nada del otro lado. No, Tecachi fue porque la coció. Mmm. Señores, pero a lo mejor ella va a utilizar esa canción para el preview o para el video. ¿El jacket? ¿De qué? Sí, el video que ella sacó un preview como una tiradera para Toquicha o algo así. Sí. Ese, sí. Que te hago pim pum pam. Ese. No, porque una vaina familiar. Que un tollo, ¿oíste? Una vaina familiar de nombre de Catalea y ella la vamos a desemillarse con otro. Sí, no, no. Pero imagínate, al final es una incoherencia porque ella decirle a Toquicha que Toquicha no tiene para frontear una noche entera es un disparate. No, no, no. Y también la Yailin en la cancioncita en el preview dijo como que una cartera de ella vale más que la carrera de Toquicha. Es otro disparate. Es otro disparate.